El Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial confirmó que el juzgado de Pérez Celedón dictó tres meses de prisión preventiva a una mujer de apellido Mora por el delito de tráfico ilícito de personas. Supuestamente la mujer cobraba altas sumas de dinero para llevar a costarricenses de manera ilegal a Estados Unidos. La captura de la imputada se logró cuando intentaba tomar un autobús en Pérez Celedón con destino a San José. Según la investigación, la mujer de apellidos Mora Cibaja contactaba a pobladores de la localidad generaleña a quienes le cobraba entre 8 mil y 10 mil dólares con la promesa de llevarlos a México y luego hasta el país vecino. Se cree que la sospechosa pretendía viajar a la capital para encontrarse con una víctima, quien gracias a una alerta durante la investigación fue rechazada en México hace dos semanas, cuando intentó ingresar a ese país junto a Mora tras viajar por vía aérea. En esta ocasión, la mujer le habría prometido completar el viaje hasta los Estados Unidos. En apariencia, los ofendidos adquirían importantes deudas, incluso hipotecando sus propiedades, con tal de conseguir el dinero que les permitiera pagar por la promesa de cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos a trabajar de manera ilegal. Esta medida de prisión preventiva rige hasta el mes de marzo de 2018.